Manos arriba y a la frente A ver, vamos a ver qué nos sale Vamos a ver, vamos a ver Arriba y a la frente, repetimos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Al lado, al lado, arriba, y a la frente, repetimos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Al lado, al lado, arriba, y a la frente, repetimos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Al lado, al lado, arriba, y a la frente, repetimos Arriba y a la frente, repetimos